En el municipio del Carmen de Viboral, inicia el piloto de vacunación contra el COVID-19 para maestros de las instituciones educativas en los municipios no certificados. 22 localidades de esta subregión fueron priorizadas durante este programa. 401 vacunas recibió esta localidad del Oriente Antioqueño para adelantar el piloto de vacunación a los maestros. Con esta iniciativa, desde la Secretaría de Educación Departamental, se espera retornar de manera gradual a las aulas de clase de manera presencial. Comenzamos rápidamente a vacunar a nuestros docentes menores de 60 años y en menos de cuatro días culminaremos este proceso. Agradecemos a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia por priorizar nuestra región para iniciar la vacunación a nuestros maestros. El único municipio del Oriente excluido de este piloto es Río Negro por estar certificado en educación. Los demás municipios de esta subregión están recibiendo las dosis para iniciar la vacunación mañana martes. Agradecemos al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia por este esfuerzo. Y esperamos que este piloto salga también y que pronto todas las instituciones educativas estén listas, estén vacunadas, para que podamos seguir en este proyecto, el más importante para el país, la educación. 4.500 dosis del biológico fueron dispuestas para este piloto. En el Valle de Aurrá, este plan avanzará en Girardota.